El discurso de David Cameron no ha pasado desapercibido en el Foro Económico de Davos, donde, además de figuras del mundo de los negocios, también hay destacados políticos europeos. Preguntado sobre si el anuncio de Cameron marca el inicio del fin de la UE, el presidente del Europarlamento, Martin Schultz, responde tajante. Definitivamente no. Podría ser el principio del final de David Cameron. Tengo la impresión de que este discurso iba más dirigido a los Tories que a la Unión Europea. Un primer ministro que dice que va a celebrar un referéndum pero solo después de las próximas elecciones tiene la vista puesta en las elecciones y no en el referéndum. Me parece que lo que el señor Cameron dice es muy poco plausible. La canciller alemana Angela Merkel considera que en la UE hay espacio para defender los intereses nacionales, pero siempre dentro de unos márgenes compromisos razonables. Cuando hablamos de luchar por los propios intereses, por supuesto que cada país miembro de la UE los tiene, pero Europa significa que se deben alcanzar compromisos razonables. En este marco estamos dispuestos a hablar de los deseos británicos, pero hay que tener siempre en cuenta que otros países tienen otros deseos y tenemos que encontrar un compromiso justo. Francia desea que el Reino Unido siga siendo parte de la UE, pero no a expensas del principio de solidaridad. El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, decía esta mañana en un programa de radio... No podemos tener una Europa a la carta. Voy a hacer una comparación que nuestros amigos británicos entenderán bien. Imagine que Europa es un club de fútbol y te unes a ese club. Una vez que estás dentro no puedes decir, vamos a jugar al rugby.